Si tuviera que vivir sin tus caricias Habrá melancolía, yo sé que habrá dolor Al fin del mundo yo te seguiría No puedo estar sin tu dolor Pues sin ti no sé quién soy Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por tu amor Bésame, te amaré No sabe llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas Te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Solo con mirarte fue tan fácil Abrir así mi corazón Fue tan natural Solo con besarte fue imposible No dejarte de que no dejarte de pisar Te quiero cada día más Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por favor Bésame, te amaré, no sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas, te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas, te quiero así cada mañana ¡Voy, siempre sentirás que yo te amo! No puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti, siempre sentiré que yo te animo